No sabes lo que haces, te he dejado de ver, mirando siempre a ti a la contra quiénes. Si te he dejado de ver, mirando siempre a ti a la contra la misma pared. Si te he dejado de ver, mirando siempre a ti a la contra, y todo el mundo sabe a ti a la contra la misma pared. Si te he dejado de ver, me salgo de esta pared. Por qué te va a sorprender, sé que siempre es un traidor, traidor. Y esto es el traidor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!